El pregón del orgullo LGTBI de Madrid ha regresado este miércoles a una abarrotada plaza de Pedro Cerolo y lo ha hecho con un chanelazo cargado de reivindicación por parte de la pregonera de este año. Hay voces que siguen empeñadas en dividirnos, en fracturar nuestra lucha y en enfrentarnos. Por eso, y ahora más que nunca, es esencial que las minorías nos unamos como un muro infranqueable porque solo triunfaremos cogidos de la mano. Chanel, que ha lucido un vestido con la bandera arco iris, ha reivindicado el amor. Porque no se trata de ser respetado, ames a quien ames, se trata de que te respeten, seas quien seas. Un discurso que da el pistoletazo de salida al orgullo 2022. ¡Y ahora sí! ¡A celebrar nuestro orgullo! Después de dos años de parón por la COVID-19.